Señores, desde el Valle Mexicali, su compa Raúl Leiva. Edwin Salas, compadre. De ese lado, el Cholo Alberto González. Julio González, el locutor del pueblo. ¡Wárale! Muchas gracias a la gente de El Chapuzón. Y con ustedes, el Saico, señores. Y recuerden, nosotros somos... Tres Gruperos. Y ellos son... ¡Sangre Cachanilla!